¿Qué es la organización de los ciudadanos rosarinos? Algo que en ese momento era incipiente y que después estalló y es esa especie de distancia que empezó a generarse entre la ciudadanía y la dirigencia política. Pero no solo en términos de relaciones de gente con gente, de ciudadanos con políticos, sino, y esto era nuestra preocupación, y es que la ciudadanía empezó a desinteresarse por los asuntos públicos, a entender a la política como algo sucio, como algo, o sea, ese rechazo que empezó a aparecer incipientemente en aquellos tiempos y que después, como te decía, estalló y adoptó su cara más feroz en 2001. Esto ya veníamos nosotros advirtiéndolo en aquellos años. Entonces empezamos a pensar de qué manera acercar a la ciudadanía a la política, a lo político, a lo público. Y nos parecía que había que generar un espacio que, no siendo partidario, trabajara para fortalecer también a los partidos políticos. Había habido algunas cosas que empezaban a alejar a la gente de la política. Entonces, por eso es que empezamos a trabajar en una línea que aún hoy sostenemos, que es la transparencia y tratando de recuperar el interés de la gente por la política a través de la participación activa, aunque no fueran los partidos políticos, en un espacio que les permitiera sentirse protagonistas de la vida política, de la vida pública. Nuestro primer programa fue el Banco de Datos sobre Candidatos, que ha seguido siendo así como una especie de niña bonita de nuestra organización. Y es probablemente lo que nos dio identidad. La idea en aquel entonces era que la ciudadanía tenía que ejercer ese derecho democrático por excelencia, que es el voto. Había que dotar a esa herramienta del máximo de poder, promoviendo que la ciudadanía lo ejerza de manera consciente, de manera informada, de manera responsable. Entonces, por eso es que nos parecía que era necesario, importante, que la ciudadanía conociera a quienes iba a votar. Y decir que los conociera suponía que se enterara cómo se prepararon para llegar a ese lugar. No porque pensáramos que era necesario tener un título universitario para ejercer un cargo público, sino porque entendemos que hay que prepararse para ejercer la política. La línea de responsabilidad social empresaria es un canal, es un punto de articulación excelente. A través de ese esquema es que Ejercito Ciudadano se encuentra con las organizaciones empresariales. Y articulamos, porque nos interesan cosas similares, también a las empresas les interesa una ciudadanía educada, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía autónoma. Me parece que de lo que se trata también es de confiar, es de cuánto confiamos unos en otros. Igual que confiamos o no confiamos en los dirigentes políticos, confiamos o no en los dirigentes empresariales.